Hola familia, regresamos con otro video donde les voy a platicar sobre las meta empresas o como les llaman los de Appland, los meta ventures. Este video es para los jugadores que realmente tienen pensado en invertir una gran cantidad de dinero en el juego para tener sus propios negocios en el futuro. Es muy importante que entiendan cómo Appland va a rentar estas licencias para los negocios y cómo van a funcionar dentro de cada ciudad. Este video será un poco largo porque tengo que explicar ciertas cosas. Para ser honesto, tuve que leer este documento unas 5 o 6 veces y aún así todavía no lo entiendo muy bien. El documento está en la página de Appland. La traducción la voy a dejar en el canal de Discord como siempre en la sala de eventos de Appland para que lo lean con más calma. Este documento lo sacaron como hace 3 semanas. Como les mencioné, está un poquito complicado entender este documento porque habla de ciertas tarifas que van a tener que pagar los dueños de los negocios. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, pero como les mencioné, les dejaré el documento en el canal de Discord y también dejaré el link del documento en inglés para que también lo puedan leer en inglés si quieren. Así es que vayan por agua, unas palomitas de maíz, unos dulces, unos dulces, un cafecito para que me acompañen a leer este documento. El año pasado, Appland nos comentó que ciertos jugadores iban a tener la oportunidad de tener empresas dentro del metaverso. Decidieron hacer este nuevo sistema que se llama Meta Ventures que se puede traducir como Meta Empresas. En estos días, parece que Appland se está desarrollando en un ritmo increíble. Estamos entusiasmados de compartir algunas actualizaciones sobre las empresas de los jugadores, a los que ahora nos referimos como Meta Ventures, Meta Empresas. Este cambio también significa un alejamiento de nuestro modelo de negocios anterior, para el cual hemos identificado varias fallas en la promoción de principios económicos saludables. Como tal, presentaremos el modelo de tarifas de Venture Deuce, como en español Tarifas de Empresas, que tendrá implicaciones sobre cómo los jugadores lanzan y mantienen sus Meta Ventures en el futuro. Como les comenté, el modelo de negocios que tenían pensado desde el año pasado tenía muchas fallas. Por eso decidieron empezar desde cero y sacaron esto de las Meta Ventures. El modelo de licencia de empresas. El modelo original del año pasado habría requerido que todos los jugadores obtuvieran una licencia comercial NFT para poder abrir un negocio o arrendar la licencia a otros jugadores. Desde el año pasado se podía aplicar para ser uno de los primeros jugadores para tener una de estas licencias para abrir un negocio, una empresa dentro de Appland. Si nos otorgaban esa licencia y vamos a tener el derecho de tener nuestro propio negocio o podríamos rentarle esa licencia a otros jugadores. El año pasado mencionaron que estas licencias saldrían a 5 mil dólares, imagínense. Muy pocos jugadores iban a poder pagar esa cantidad. Luego los jugadores podrían usar la licencia comercial NFT emitida por tipo de negocio. Cada tipo de negocio iba a tener su propia licencia. El año pasado anunciaron que los negocios serían de tiendas de exploradores, de bancos, empresas de bienes raíces. Creo que había como dos más, pero no me acuerdo de las otras. Ese es un ejemplo del tipo de comercio que los de Appland tenían pensados que íbamos a tener en el metaverso. Luego los jugadores podrían usar la licencia comercial NFT emitida que les permitiría operar dentro de una ciudad específica. También eso era otra cosa que tenían pensado, que solamente tiendas de exploradores iban a estar en San Francisco y Chicago y no otra ciudad. Anteriormente este modelo parecía tener sentido, pero después de una revisión cuidadosa quedó claro que este modelo tenía algunas limitaciones importantes. A continuación nos van a decir qué fue lo que descubrieron y que les hizo cambiar de opinión sobre estas licencias de negocio. Según el modelo anterior, sólo ciertos jugadores habrían tenido la oportunidad de abrir negocios, lo que requería la aprobación subjetiva del equipo de Appland para aprobar sus actividades. Como les mencioné al principio, solamente un número de jugadores iban a poder tener estas licencias y los de Appland serían los que iban a decidir si nos dan la licencia o no. Además, esto significa que el jugador habría tenido que pagar una tarifa por adelantado, los cinco mil dólares, para poder tener acceso a un negocio sin tener la oportunidad de probar primero el mercado. Como inversionista creo que eso es muy importante que sepa yo si esta licencia, por la cual voy a pagar cinco mil dólares, me va a crear ingresos. Si no, voy a perder mis cinco mil dólares y tal vez esta licencia no me dé nada. La entrega de licencias de negocios para una ciudad determinada también resultó problemática, ya que significaba que podíamos cerrar el acceso de manera efectiva después de que una cierta cantidad de licencias ya estuvieran en circulación. Le iban a poner un límite a la cantidad de negocios que cada ciudad podía tener. Otros desafíos que nos imaginamos serían la distribución de esas licencias, así como cuáles serían los parámetros para la aceptación de licencias. Creo que se les hizo muy difícil saber quién iba a poder tener una licencia y quién no. Los jugadores también habrían especulado sobre el valor de sus licencias de negocios y tendrían la opción de no hacer nada con su licencia y no ponerla en su uso. Debido a que los jugadores poseen sus activos en Appland, Appland no habría tenido forma de interferir. En pocas palabras, no hubiéramos tenido la manera de regular adecuadamente la distribución, ya que nuestra única opción sería emitir más licencias, lo que podría sobre inflar la cantidad de licencias comerciales disponibles. A lo que se refieren en esa sección, como estas licencias iban a estar muy caras, muchos jugadores no iban a abrir los negocios y simplemente las iban a subastar, se supone que estas licencias se tienen que usar luego luego para que la economía del metaverso empiece a crecer. También como estas licencias estarían en el blockchain, los de Appland no podrían quitárselas a esos jugadores que no las iban a usar. En general, este modelo ofrecía altas barreras de entrada porque iban a costar 5 mil dólares por tener una licencia de negocios, importantes costos iniciales, invitaba a la especulación y desanimaba la competencia. El modelo Venture Deuce tiene como objetivo eliminar estas preocupaciones para crear un mercado más saludable y autorregulado. El modelo Venture Deuce. Para mitigar las preocupaciones enumeradas anteriormente, utilizaremos el modelo de Venture Deuce, que fomentará la competencia abierta, eliminará las barreras de entrada antes mencionadas y asegurará una actividad saludable en el mercado de manera continua. ¿Qué es lo que quieren realmente? Que haya competencia, que haya muchos intercambios de NFTs y que muchos jugadores puedan participar en estas empresas. Aquí viene lo más difícil de explicar, pero se basa en estas tarifas con un porcentaje, pero voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Cada mes los propietarios de Meta Ventures de los negocios deberán pagar una tarifa variable que se calcula en función de la contribución promedio de UPEX, realizada por los propietarios de negocios del mismo tipo en la misma ciudad al Fondo Monetario de la Comunidad de Hablan. Como mencionamos anteriormente, el modelo anterior uno pagaba $5,000 por la licencia y sería todo lo que uno tenía que pagar para poder tener esa licencia y empezar el negocio. Ahora se va a pagar una tarifa variable cada mes. Vamos a tener un cálculo que va a determinar cuánto será esa tarifa por mes y cambiará cada mes. El documento menciona el Fondo Monetario de la Comunidad de Hablan. El Fondo Monetario de la Comunidad si se viene en el Blockchain es este. Esta es la cantidad máxima que habrá de UPEX en el momento. No sé si le van a subir o no. Esta es la cantidad de UPEX que hay en circulación en el juego. De esta cantidad, el 65% está en el Fondo Monetario de la Comunidad y creo que serían como 650 millones de UPEX. A esto es lo que se refiere. Estas tarifas mensuales variables, una vez que se recolecten cada mes de cada empresario se van a meter aquí en el fondo de la comunidad de los UPEX. Como ocurre con todas las transacciones del mercado secundario, los compradores y los vendedores siempre estarán obligados a pagar una pequeña tarifa al Fondo Comunitario de UPEX, que posteriormente se redistribuye a la comunidad a través de las ganancias de la propiedad y otras actividades. Vámonos al juego para que les explique sobre esto. Cuando compramos una propiedad de otro jugador, por ejemplo esta, el color verde oscuro. Si yo se la quiero comprar a este jugador por 15 mil UPEX, la tarifa es del 5%. Lo que voy a pagar van a ser 15 mil 750 UPEX. El jugador, esos 750 UPEX extras que tengo que pagar irán al fondo monetario de la comunidad. Cuando alguien me compra una propiedad, por ejemplo si esta la pongo a la venta en UPEX, pongamos por 600 mil. Si se dan cuenta, me van a quitar 30 mil UPEX. Solamente voy a recibir 570 mil UPEX de los 600 mil por la cual se venderá esta propiedad, si alguien me la compra. Esos 30 mil van a ir al Fondo Monetario de la Comunidad, a este Fondo Monetario. Aquí, como dice en el documento, de aquí, de este Fondo Monetario de la Comunidad se redistribuye en nuestros ingresos, estos, que nos dan cada 3 horas. De aquí es donde salen nuestros ingresos mensuales por cada propiedad. O cuando tienen eventos, concursos, de ahí es donde sacan estos UPEX. Nosotros mismos nos estamos pagando, si se puede decir. Estas tarifas variables que los empresarios tienen que pagar por mes, se van a ir al Fondo Monetario de la Comunidad. Si yo tengo una tienda de exploradores, cuando venda uno, voy a tener que pagar un porcentaje al Fondo Comunitario. El comprador va a tener que pagar una tarifa y esos UPEX se irán al Fondo de la Comunidad. Los jugadores que realicen transacciones a través de Meta Ventures estarán sujetos a las mismas tarifas del mercado. Lo que acabamos de cubrir. Cuando compro una propiedad a otro jugador, me cobran una tarifa. Si yo vendo una propiedad, me cobran una tarifa. Y las tarifas de cada dueño de empresas se basarán en un porcentaje de las contribuciones medias de esas tarifas. Aquí es donde se empieza a poner un poquito complicado de cómo van a calcular todo. La estructura de tarifas será una escala variable basada en cuántos negocios de cada tipo existe dentro de una localidad. La localidad es la ciudad. Si solo hay unas pocas Meta Ventures empresas en una ciudad, el porcentaje de la contribución media será menor hasta que se alcance el número óptimo de negocios. Una vez que se cruza este umbral, las tarifas aumentarán exponencialmente para cada negocio que ingrese más allá de este umbral. Vamos a esta tabla para ver si les puedo explicar bien qué es lo que quiere decir todo esto. Tuve que leer esto unas 4 o 5 veces y creo que ya le entendí. Pero si alguno de ustedes entiende de otra manera, por favor, déjenmelo saber en los comentarios porque no quiero dar mala información. Yo también quiero aprender y si decido tener un negocio en Appland, quiero saber lo que voy a hacer antes de empezar a invertir dinero. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las tiendas de exploradores, que esas van a ser las primeras que van a salir. La capacidad de empresas en la ciudad son de 40. Una vez que lleguen a 40 empresas de tiendas de exploradores estarán a un 100% a la capacidad. Ese es el número óptimo de empresas que se puede tener. Si vemos aquí, si solamente hay 4 empresas, 4 negocios de tiendas de exploradores, la capacidad en el momento solo son el 10%. Si hay 8, ya la capacidad llega al 20. Si llegamos a los 40 negocios, el mismo tipo de licencia de empresa, Appland dice que ese es el número óptimo que esa ciudad tiene que tener. En un momento, vamos a hablar de este porcentaje y qué es lo que significa. Nos quedamos acá. Esto significa que abrir una empresa más allá de este límite, el límite es 40, estamos hablando de ese límite, aumentará las tarifas para todos los propietarios de empresas del mismo tipo en la misma ciudad. Nos regresamos. Estas son las tarifas. Al pasarnos de los 40, las tarifas por mes que los empresarios tienen que pagarle a los de Appland va a incrementar muchísimo. Cada ciudad tendrá su propia capacidad óptima para las Meta Ventures, que contará con la ayuda de nuestro nuevo sistema de niveles de ciudades. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo podría verse este modelo. Aquí viene el ejemplo que nos dan. Por ejemplo, si el promedio de la contribución al fondo comunitario es de 500 mil, cada empresario deberá pagar 50 mil UPEX el próximo mes, suponiendo que llegamos a la capacidad óptima para Meta Ventures de esa ciudad. ¿Ya se confundieron? Porque yo sí. Este número aquí, la verdad no sé. Es un ejemplo, ¿verdad? Creo que los de Appland son los que van a decidir cuánto será el promedio cada mes. Puede ser 10 mil, puede ser un millón. Creo que se basará en el tipo de negocio y también en este nuevo sistema de niveles de ciudad. Antes que se me olvide, ese link los llevaría aquí. Espero hacer un vídeo para explicarles cómo va a funcionar esto, pero si le dan al link en el documento que dejaré en el canal de Discord, lo pueden leer con más calma. Nos regresamos al documento. Leemos otra vez. Por ejemplo, si el promedio de la contribución del fondo comunitario es de 500 mil, recuerden, esta tarifa cambiará cada mes. Cada empresario deberá pagar 50 mil UPEX el próximo mes, suponiendo que llegamos a la capacidad óptima para Meta Ventures en esa ciudad. Nos regresamos a la tabla. La capacidad óptima, en este ejemplo, serían 40, 40 negocios. Ya estaría al 100%. Si la tarifa mensual, es de 500 mil UPEX para todas las tiendas de exploradores, acá dice que se va a pagar un 10%. Cada empresa va a pagar un 10%. 10% de 500 mil son 50 mil UPEX. De aquí sale esto. Vamos a tener que multiplicar el porcentaje este, dependiendo cuántos negocios estén en la ciudad, lo vamos a multiplicar por el número determinado que nos den cada mes para el fondo comunitario. Recuerden, este es un número variable, puede subir, puede bajar, tal vez en 2, 3 meses, este número sea de 100 mil UPEX o tal vez sea de 2 millones de UPEX. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que también dice aquí, esto significa que abrir una empresa más allá de este límite, de los 40 en el ejemplo, esa es la capacidad óptima, aumentará las tarifas para todos los propietarios de empresas del mismo tipo en la misma ciudad. Seguimos con este mismo ejemplo, familia. Espero que esté explicando bien. Supongamos que llegamos a los 40 negocios, la tarifa mensual van a ser 500 mil, cada empresario va a tener que pagar 10%, mencionamos que son 50 mil, pero digamos que en un mes se abren 20 negocios más. Nos va a dar un total de 60 negocios. Si la tarifa mensual para el fondo comunitario aún es de 500 mil UPEX, vamos a multiplicar 500 mil por 51%. Esto nos da un total de 255 mil UPEX que cada empresario va a tener que pagar por ese mes. Imagínense, empezamos con 50 mil UPEX, cuando teníamos 40 negocios, pero el siguiente mes, otros jugadores aplicaron por esas licencias, abrieron 20 negocios más para un total de 60. Vamos a tener que pagar 205 mil UPEX más el próximo mes. Imagínense, familia. Si no vendimos mucho en ese mes, cuando teníamos 40 negocios y llegamos a los 60, ¿cómo voy a pagar? ¿Me van a quitar mi licencia? ¿Voy a tener que sacar crédito? No sé. Si se llegan a tener 80 negocios, se pagará el 160%. Multiplicamos 500 mil por 160%. Cada empresario pagará 800 mil UPEX. Dígame si vale la pena. ¿Por qué están haciendo esto? Y a continuación nos explican por qué. Pero aquí tenemos una nota. Los números anteriores son ejemplos. Los números finales serán diferentes y se adaptarán a cada tipo de negocio. Como les decía yo, cada tipo de negocio tendrá su propio porcentaje, su límite de negocios en cada ciudad, su capacidad. Si van a invertir en esto, esto es una inversión grande. Si van a invertir en esto, pongan atención de estos números finales y si van a poder competir o no con los jugadores grandes. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo modelo? El modelo VentureDuce ofrecerá a cualquier jugador la oportunidad de abrir su propia MetaVenture en Appland. Y su éxito dependerá únicamente de su capacidad para escalar y crecer sus empresas. El objetivo es fomentar una competencia sana entre los propietarios de empresas e introducir rendimientos decrecientes si el mercado se satura. Los propietarios también tendrán la opción de trasladar sus MetaVentures para evitar tarifas elevadas, lo que acabamos de hablar, si llegamos a 80 o 60 negocios y capitalizar los mercados en desarrollo. Eso quiere decir que si abro un negocio en Cleveland, soy uno de los primeros, uno de los primeros cuatro, en dos semanas tenemos 12, en un mes ya hay 24, en tres meses llegamos a los 40 negocios. Sé, porque leí este documento, sé que muy pronto si se abren más negocios, voy a empezar a tener que pagar más tarifas mensualmente. Lo que voy a tener que hacer familia es mover mi negocio, lo que dice aquí, para evitar estas tarifas elevadas, voy a poder mover mi negocio a nuevas ciudades, a nuevos mercados. Muy importante, muy, muy importante familia, saber este número para el tipo de negocio que piensan tener. No se les olvide revisar esto, porque si un mes están pagando el 10%, llegan nuevos jugadores como siempre, quieren invertir en Appland, se dan cuenta que los dueños de las empresas tienen muchos ingresos y no saben sobre este porcentaje, y digamos que 40 jugadores más abren las tiendas de exploradores, acuérdense, vamos a pagar 800,000 UPEX el próximo mes. Entonces, no se les olvide esto, al igual que con todas las mecánicas del metaverso, estaremos monitoreando cuidadosamente los resultados de este nuevo modelo y haremos los ajustes necesarios para satisfacer mejor las necesidades de nuestros empresarios del metaverso. Eso es bueno de que van a ver si algo está funcionando o no. Venture Deuce también tiene el beneficio adicional de garantizar que el metaverso sea útil en su totalidad y que la actividad del mercado no se limite a las ciudades y mercados más grandes. Esto es muy importante. Creo que esto es muy importante que los jugadores no se enfoquen solamente en los mercados grandes. Como jugador nuevo, al principio no voy a tener propiedades en San Francisco, en Manhattan, en Chicago, en Nuevo Orleans, que son los mercados más caros en el momento, más grandes. Si quiero abrir mi negocio en esas ciudades, será muy difícil para mí competir, voy a perder dinero, voy a frustrarme, voy a estar decepcionado y voy a dejar el juego. Más que nada, esto significa que MetaVenture será en su mayoría autorregulado y requerirá poca interferencia del equipo de habla. En otras palabras, dejaremos las cosas en manos de la comunidad y del mercado libre. Como en la vida real, uno tiene que esforzarse para sacar su negocio adelante y creo que esta lógica es buena la que tienen los de habla. Mirando hacia el futuro. A medida que nos acerquemos al lanzamiento de MetaVentures, tengan en cuenta que lo anterior todavía es un trabajo en proceso y puede haber algunos ajustes menores antes de que esta función se active. Lo que estamos hablando en el momento va a cambiar. ¿Cuánto? Esperemos que no mucho. Pero por lo menos vamos a tener una idea de cómo van a funcionar las empresas. Nuestro plan es habilitar MetaVentures para nuestro grupo beta de negocios y luego dejar que otros jugadores participen después de haber tenido tiempo suficiente para medir los resultados. El grupo beta eran esos primeros jugadores del año pasado que pagaron los $5,000 para poder comprar esa licencia. No me sorprendería si admiten a más jugadores en este beta. Así es que estén pendientes por si quieren participar en las empresas. Como tal, las primeras tiendas de exploradores que aparezcan en el metaverso no operarán bajo esta estructura de tarifas en el momento de su lanzamiento. En un par de meses, creo, cuando salgan las tiendas de exploradores, no tendrán esta estructura la cual acabamos de hablar. Con el objetivo de lanzar tiendas de exploradores en un futuro cercano, dos o tres meses, es lo que pienso yo. Estamos increíblemente emocionados de agregar este nuevo sistema dinámico al ecosistema de Appland. Por último, el MetaVentures es un desarrollo innovador que permitirá a los jugadores interactuar con el metaverso de Appland de una manera diferente a cualquier otro juego en el mercado. Estamos ansiosos por poner MetaVentures en manos de nuestros empresarios del metaverso para ver qué pueden lograr. Un poquito complicado. Espero que no los haya confundido más. Les dejaré el documento en el Discord. Pero si ustedes son jugadores que le ven futuro al juego, es un tipo de inversión. Es un juego, pero para mí es una inversión a la misma vez. En mis videos pasados les he comentado que realmente yo creo en el juego, pero en dos a tres años es cuando realmente pienso que yo, en lo personal, le voy a sacar buenas ganancias. En el momento sí estoy vendiendo propiedades por un buen precio, pero ganancias en dólares en dos a tres años es cuando espero yo recuperar mi inversión que estoy haciendo y recuperar muchísimo más, muchísimo, muchísimo más si todo lo que nos han prometido lo hacen. Así es que estén pendientes ustedes que quieren ser empresarios dentro del juego, qué tipo de negocios vamos a poder tener y cuáles se van a poder tener en cada ciudad y cuál es la cantidad óptima que hablaban en el documento para que no paguen esas tarifas tan elevadas una vez que pasemos esa cantidad óptima. Uno de los próximos videos que haré será sobre la trayectoria del cuarto trimestre del 2021. Es muy, muy importante saber los planes de Aplan, las trayectorias, porque eso les ayudará mucho a planear sus estrategias en los siguientes dos, tres meses. Al principio, cuando empecé a jugar, no le ponía yo atención a esto. No fue hasta que empecé a hacer estos videos que me puse a leer las trayectorias y fue cuando realmente le entendí más al juego y el futuro del juego. Dejen un like si les gustó este video. Ayuda muchísimo para que los nuevos jugadores se encuentren en el canal de YouTube, pero también sepan sobre el canal de Discord para que hagan sus preguntas y no empiecen mal el juego. Todos empezamos mal el juego, la mayoría. Lo que queremos es que los nuevos jugadores se empiecen bien para que no terminen frustrados como muchos de nosotros al empezar. Gracias por ver los videos, por acompañarme como siempre. Ya llegamos a los 300 miembros del canal. Cuando lleguemos a los 500 miembros, creo que voy a regalar unas propiedades de colección. No sé todavía, pero voy a regalar algo bonito. También voy a seguir haciendo sus videos cortos para los nuevos jugadores, donde les voy a explicar lo más básico del juego, para que le entiendan al juego lo más pronto posible. Ahora sí, familia, que tengan un bonito día. Gracias por acompañarme. No se les olvide dejarle un like. Y nos vemos despuesito en el metaverso. Gracias.